Cada vez que te tengo en mis brazos, que veo tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en mi brazos, en modo de todo lo que hay. Me pregunto por qué no termino, con tanta amargura, con tanto dolor, si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor, por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, por qué, yo te vuelvo a abrazar, y te vuelvo a besar, aunque me hagas sobrevivir. Yo sé que es tu amor una herida, en la cruz de mi vida y tu perdición, por qué, me atormento por vos, y mi angustia por vos es peor cada vez, y por qué, con el agua de brazos, abrazo tus brazos, si no te vienes. Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, no contendo con toda razón, si a tu lado tan solo recibo, la mala caricia, la compasión, si me arroba porque ya no grito, es todo mentira, mentira tu amor, y por qué de tu amor necesito, si en él solo encuentro martillo y dolor, por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, por qué, yo te vuelvo a abrazar, y te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, en la cruz de mi vida y tu perdición, por qué, me atormento por vos, y mi angustia por vos es peor cada vez, y por qué, con el agua de brazos, abrazo tus brazos, si no te vienes. Me atormento por vos, y mi angustia por vos, y mi angustia por vos, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.